Estamos trabajando desde hace un tiempo en una serie de actividades con respecto a los 40 años de democracia. El día jueves 19 empiezan las actividades con el encuentro regional de teatro y el día 20 es el acto inaugural, propiamente dicho, donde además de la señora rectora, la señora vicerectora, y los decanos y decanas que van a estar participando en ese acto inaugural, va a haber una mesa de debate que va a estar compuesta por los exrectores desde el advenimiento de la democracia, donde se va a analizar y cada uno de los rectores va a exponer su punto de vista sobre la universidad en lo que fue primero su periodo y segundo lo que significa la universidad en el contexto de la democracia como sistema de vida. Y la semana próxima también continúan las propuestas en distintos puntos de la ciudad. Exactamente, este cronograma es un cronograma bastante extendido, termina el día 30, el lunes día 30 de octubre, con la presencia del fiscal Gonela en el teatrino, en el horario de 4 a 6 de la tarde, pero previamente hay otro tipo de actividades. Por ejemplo, el día miércoles por la tarde, el día miércoles 25, va a haber una mesa de debate con la doctora Dora Barrancos y con Sabena, donde se va a discutir y analizar el problema de las deudas de la democracia, también va a haber una actividad al aire libre, si se quiere, una suerte de radio abierta que va a estar coordinada por el profesor de comunicación Osvaldo da Costa, donde están invitados más de 50 organizaciones sociales para que participen y que den su punto de vista sobre la temática. La importancia de que para este cronograma se han sumado distintos sectores de la universidad. Efectivamente, la idea es justamente porque es una actividad que encierra y congrega al conjunto de la universidad. Primero al conjunto de la sociedad, ¿cierto? Pero al interior de la universidad, todos los sectores están de alguna manera involucrados, ya sean docentes, no docentes, estudiantes y por supuesto graduados. Por eso la importancia y la trascendencia de este tipo de actividad. Y en ese sentido, las autoridades desde el más alto nivel están muy comprometidas para que esto sea efectivamente una fuerte conmemoración a 40 años de la recuperación del sistema democrático. La importancia, la invitación entonces, la convocatoria para que todos se sumen a las distintas iniciativas. Sí, por supuesto. El cronograma es amplio, además de las mesas de debate, además de las radio abiertas, hay una serie de actividades que incluyen a los jardines de infantes, que incluyen a las distintas secretarías de la universidad. En definitiva, el departamento de arte también está muy comprometido a través de la profesora Daniela Fuentes. En definitiva, hay toda una serie de actividades que van a ser llevadas a cabo y por supuesto, están todos invitados para que esto efectivamente sea una fiesta de la democracia. Gracias. 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 Gracias.